Él me quiso tanto Yo aún sigo enamorada Juntos atravesamos Una puerta cerrada Él, como os diría Era toda mi ocupación Cuando en la lumbre ardían Solo palabras de amor Palabras de amor Sencillas y tiernas Que echamos al vuelo por primera vez Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas Recién despertábamos de la niñez Nos bastaban esas tres frases hechas Que entonaba un trasmuchado galán De historias de amor Sueños de poetas A los quince años No se saben más Ella, donde andará Tal vez aún me recuerda Un día se marchó Y jamás volví a verla Pero cuando oscurece Lejos se escucha una canción Vieja música que acuna Viejas palabras de amor Palabras de amor Sencillas y tiernas Que echamos al vuelo por primera vez Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas Recién despertábamos de la niñez Nos bastaban esas tres frases hechas Que entonaba un trasmuchado galán De historias de amor Sueños de poetas A los quince años No se saben más A los quince años No se saben más